TVO informa, es una presentación de F&L Bridgestone. Tenemos todo lo necesario para su vehículo, servicio de alineación y balanceo, todo tipo de neumáticos y baterías, cambio de aceite. Ven a F&L Bridgestone. Arturo Prat 610, San Vicente. Este miércoles el gobernador regional Pablo Silva Maya anunció la esperada apertura del 8% comunitario, esto en sus líneas de cultura, deporte, seguridad ciudadana y medio ambiente. Oportunidad en la que el jefe regional detalló que los interesados ya pueden postular ingresando a www.goreojigens.cl en la página del gobierno regional en la que podrán encontrar los instructivos y bases de este fondo concursable. En la ocasión la primera autoridad regional además precisó que el proceso se extenderá hasta el próximo 31 de mayo y que pronto se darán a conocer las fechas en las que se abrirán otras líneas de financiamiento entre estas áreas la destinada a financiar proyectos vinculados al mundo de la discapacidad. Hoy día 26 de abril hasta el 31 de mayo parte el concurso del 8% concursable que tiene que ver con cultura, deporte, seguridad pública y medio ambiente y el próximo mes haremos lanzamiento del proyecto de discapacidad. Es muy importante que la comunidad sepa que este es concursable, que nuestras bases están en nuestra página de internet ahí podrán bajar y solamente es concursable. Esto no tiene que ver con una asignación directa o con alguna influencia de ninguna autoridad con respecto a cómo, en qué lugar crea su proyecto de la concursabilidad. Hemos estado capacitando a la región, a los dirigentes, vamos a seguir capacitando y va a estar a disposición de todo el equipo técnico nuestro para sacar las dudas para que puedan postular la región. Este es un proyecto, son concursables que tienen que ver con las organizaciones para fortalecer las organizaciones y que van en beneficio de la comunidad. No son para la directiva o para las personas naturales, son para fortalecer las organizaciones y para el trabajo que normalmente hacen las organizaciones que están dedicadas a la cultura, al deporte, a su barrio. Nosotros con estos recursos queremos reforzar esa actividad y que dicha organización se refuerza su funcionamiento. No es para financiar, no es cierto, como digo, personas naturales ni instituciones que no tengan que ver con el desarrollo comunitario en su sector. Así que la invitación es para las organizaciones de las 33 comunas de la región de O'Higgins que postular en control la confianza con claridad, no es cierto, y que en sus mutilaciones, en sus constituciones sean lo más honrados posible en conseguir los mejores precios para que eso redunda en mayores beneficios para la propia comunidad. Cabe mencionar que el jefe regional realizó este esperado anuncio acompañado por los consejeros regionales, Jacqueline Jorquera, Alex Ramírez y Yamil Etid, así como por el jefe de la División Social de Desarrollo Humano del gobierno regional, Héctor Morales. Para este fondo es para organizaciones sociales sin fines de lucro que tengan al menos dos años de vigencia. Para postular debiesen tener una directiva vigente, fundamental, porque en cierta forma más se hacen una vez adjudicados, se hacen transferencias y es fundamental que puedan administrar los recursos. Bien decía ahí en la nota anteriormente que las organizaciones pueden postular, para la postulación pueden, si es que no están en el proceso, en el registro civil de su vigencia, pueden postular con un certificado provisorio de la municipalidad. Sin embargo, cuando sea el momento de firmar los convenios, debe se contar con el certificado de vigencia ya ok. Dentro de los plazos, esto tiene un proceso que hasta el 31 de mayo es el proceso de postulación. El proceso de postulación va a ser a través de la página web del gobierno regional, en donde las organizaciones podrán hacer toda su postulación a través de ahí, guardando y una vez que tengan listo el proyecto poder postularlo. O sea, es un cambio que hicimos a diferencia del año pasado. Este año las organizaciones pueden ir subiendo el proyecto de manera paulatina y no necesariamente en un día hacer toda otra metida. Y en el caso de que se les corte el internet o tengan alguna dificultad, tenés que subir toda la información de nuevo. Entonces, eso es algo que hemos mejorado. Y también, todos los aspectos de probidad están incorporados dentro de la postulación, reduciendo los trámites administrativos que antes hacían en notaría. Hoy día se hacen a través de la página web. Bueno, cada vez todos estamos tomando conciencia en nuestra comunidad, con todas las deficiencias, especialmente la escasez hídrica que vive nuestro planeta, especialmente también nuestra región. Y también hemos ido generando conciencia también con el cuidado del medio ambiente. Por lo tanto, todas estas iniciativas que están enfocadas, que por segundo año consecutivo, por lo tanto, yo también agradezco a nuestro gobierno regional, también a los funcionarios del gobierno regional, por repetir y replicar estos proyectos que fueron iniciados el año pasado, que van en beneficio directamente de las comunidades, especialmente agrupación ambientalista, juntas de vecinos, comunidad organizada, que tiene como énfasis o motivo principal el cuidado del planeta. Por ejemplo, los proyectos que más se han repetido, justamente ha sido el tema del reciclaje, gestionar puntos de reciclaje en las juntas de vecinos, también la construcción y la creación de huertos comunitarios, huertos medicinales, que también tienen algún sentido ambiental. La temática es seguridad pública. Hoy día se vuelve a invertir en aumentando el mundo, ya que esto viene desde la administración de que llegó nuestro gobernador, y hoy día se conserva. Antes la seguridad pública era uno de los montos más bajos y hoy día pasa a ser uno de los más altos. Entonces, estamos colocando la importancia en el quehacer y en el sentir de los vecinos y vecinas. Hoy día la recuperación de espacios públicos es un pilar fundamental. Si hoy día vemos una plaza que es oscura, es un posible foco de delincuencia, de un micro basural. Y hoy día, a través de este fondo, podemos recuperar los espacios públicos, devolvérselos a las familias. Hoy día pudieran hacer reparaciones con accesibilidad universal, porque recordar que el eje transversal hoy día va a ser precisamente el tema de la discapacidad. Entonces, cuando nosotros hablamos de tener una región más inclusiva, tiene que ser una región para todos y todos. Y tener hoy día los espacios accesibles para que entre una ciudad de rueda a través del vano de una puerta que pueda ocupar los servicios higiénicos con dignidad, eso también habla de mejorar la calidad de vida de los vecinos y vecinas. Así que estamos tremendamente contentos. Hoy día las postulaciones son 100% online, así que decir a los vecinos de que están todos invitados. Acá el gobernador lo ha dicho, acá es lo que nosotros estamos instalando, un proceso de transparencia, donde cada uno de los vecinos pueda postular a través de forma online y obviamente tratando de nuestro esfuerzo ha sido de hacerlo lo más amigable posible para los vecinos y vecinas. Bueno, primero, siempre hacer una mención en general de la importancia que tienen estos fondos que se hayan abierto para las organizaciones de la región. Estábamos esperando con ansia que ya pudiésemos hacer el lanzamiento. El día de hoy, felizmente, van a estar abiertos los fondos de cultura, deporte, seguridad pública y medio ambiente durante prácticamente más de un mes en que las organizaciones van a poder levantar sus iniciativas. Y enfocado directamente en el deporte, la importancia del deporte creo que es gravitante, es vital para toda la organización. Y no solamente cuando estamos hablando de deporte competitivo, sino que estamos hablando de deporte recreativo, estamos hablando de la posibilidad también de clubes que no tengan una finalidad deportiva. También pueden postular proyectos de deporte, a eso hay que servir mucho hincapié. Un club de adultos mayores que tenga, por ejemplo, hacer un taller de yoga, de zumba, de baile entretenido, puede postular, aunque sea un club de adultos mayores, a un taller, a un 8% de deporte, porque la finalidad del proyecto es deportiva. Eso hay que dejarlo muy claro. Una junta de vecinos puede armar un campeonato de fútbol, de básquetbol, de voleibol, de cualquier disciplina en su comunidad y puede postular como junta de vecinos al 8% de deporte, porque la finalidad del proyecto es una finalidad deportiva. Y así, de manera general, podemos hablar de talleres de zumba, baile entretenido, de yoga, podemos hablar de campeonatos deportivos para niños, campeonatos para adultos, para senos, diferentes disciplinas en las cuales se pueden postular este fondo, hasta 7 millones, como a la misma fase lo dicen, y para poder ser ejecutado en el transcurso de este año. TVO Informa es una presentación de F&L Bridgestone. Tenemos todo lo necesario para su vehículo. Servicio de alineación y balanceo. Todo tipo de neumáticos y baterías. Cambio de aceite. Ven a F&L Bridgestone. Arturo Prat 610, San Vicente.